¿Cuántas veces en nuestro camino sentimos que llevamos mochilas pesadas que nos hacen difícil seguir el ritmo y el paso? Como hizo San Ignacio de Loyola en su paso por Montserrat, se hace necesario ir dejando estas cargas para poder seguir el viaje más ligeros. Él decidió dejarlas a los pies de nuestra madre. Con Jerusalén como objetivo, Ignacio inicia su camino y se detiene en un santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida como la Dama de la Montaña. Allí pudo aligerar el peso de su conciencia, acercándose al sacramento de la confesión. Allí también Ignacio ofreció sus armas y su armadura, ese que lo alejaba de Dios y de su llamado. Este acto de despojo fue un paso hacia la libertad para encontrarse de manera más fecunda y real con Dios y para poder seguir su camino. Si miramos esto en nuestra propia vida, ¿qué cosas nos pesan? ¿Qué cargas hacen el camino difícil de transitar? ¿En qué situaciones concretas nos sentimos invitados a dejarlas? ¿Cómo crees que te sentirías si dejaras esas mochilas al costado de tu camino o a los pies de nuestra madre? Algo que sin duda nos hace el camino más liviano es ir con otros. Por eso, hoy te invitamos, primero, a pensar en todas las personas que te acompañan en el día a día y que te ayudan a transitar el camino más liviano. Y segundo, a invitar a Jesús y a nuestra Madre María que te acompañen y nos ayuden a caminar, dejando en sus manos todas las mochilas pesadas que traemos. ¡Gracias!